Vais a asistir también al récord Guinness de sombrero de cocina Porque los vascos lo hacéis todo lo grande Pero habéis tocado un punto que os voy a superar He encargado el gorro más grande de la historia ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Vale? Acojonante, ¿no? Vale Te voy a decir una cosa Cómodo no es Cómodo no es Pero, coño, impone un respeto Tú estás así en la cocina Entra y ¿quién manda? ¿Quién va a mandar? Bueno, pues nada Con este gorro, que tengo que aguantar ahora eso Os enseño Me lo voy a quitar el mancho Te lo sujeto si quieres No, no, no sujetes nada ¿Cómo estás, Eva? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, eh? El primero El primero Tengo una reducción de yogur He reducido un yogur ¿Qué pasa? Eso se hace en términos He reducido porque la mitad me ha caído al suelo Solo Y quedaba feo A pepe ya un poco de polvo Digo, pues ya lo reduzco Lo he saltado con ganchitos iraníes Que yo no sabía que eran tan buenos La cocina tiene eso De repente te dice ¿Has probado el ganchito iranijo? Y caramelizado todo Con anchoas del presidente Revilla Que cada vez que viene me trae una caja No sé si sabéis eso Sí Tengo anchoas hasta que muera Y digo, voy a invertirlas Este es el plato ¿Qué te parece? ¿Está guay o no? Impresionante Es bonito ¿Estáis por el rollo este o no? Por la cocina así tan reducida Hasta el punto de que... Mira, la estética es muy bonita El ganchito no es libanés Es un ganchito de toda la vida Sí Pero bueno Me han dicho... Está muy bonito La anchoa no sé si es del Cantábrico No Y es más de medio yogur Pues la anchoa está ahí Lo que pasa es que está diciendo ¿Qué hago yo en medio de yogur? Vale, este es un ejemplo Si creéis luego lo paso Porque creo tanto que no sé qué hacer Con lo que creo Y entonces tengo de segundo He deconstruido un pollo Que este es un término que se utiliza mucho La deconstrucción Sí ¿Qué sería la deconstrucción? La de un pollo Pues malo pa'l pollo Malo pa'l pollo Malo pa'l pollo Fijo Mira, el problema que tengo Es que yo soy de Tarragona Y he tenido que ir a la zona de Tarragona Y me han dado un pollo de asco Que es donde hay Esto no Estos días hay un problema Porque hubo una fuga El director dice que no Ya la han echado En fin Que está la cosa caliente En asco Y me ha salido un pollo Un poco En fin Parece que ha comido Bictonita, ¿no? Hay que Hay que vigilar la calidad De los alimentos, ¿eh? O la granja de alrededor Sí Pero veo que la presentación Le sigues dando mucha importancia Sí, por supuesto Por la naranja Porque yo digo que sea la naranja Me extrañó porque el granjero Tenía una trompa verde delante Y dijo Joder, ¿cómo ha cambiado Tarragona, no? Y ya para terminar El postre El postre Es este Me gustaría ver ¿Eh? Un guajalote ¿Qué tal? Eh... A ver Soy... Tengo... Perdón, ¿eh? Yo había encargado un panque Un paneque de maíz Soy, sí, o yo Pasa que estoy poco cocido Me tendrás que cocer un poco más Bueno, no hay problema No hay problema Yo ahora mismo le flambeo Estoy crudo un poco No, no, no tires, no tires No me tires Sí, hombre, que le voy a flambear ¿Eh? ¿Qué es broma? No, por favor Mira, Bruno, mira Mira Bueno es, ¿no? Tarraguito antes de flambearlo ¿Quieres probarlo un poquito? A ver Pues esto parece un guajalote ¿Da su aprobación? Entra como el agua Oye, esto es como una pesadilla ¿Te imaginas que el alimento Tuviera que probar el flambeo? Adelante Pelázalo un poquito Hombre Es mucho mejor cualquier ave Que primero Claro Tal O por arriba o por abajo Meterlo un poquito de asunto Sí Y luego Y luego pelarlo un poco también ¿No? ¿Qué tal estos cañamones? Bueno, en fin Luego no vamos a hacer ahora aquí una carnicería Pero No me queméis Tampoco hace falta que ¿Lo quemo o no? Es que no, coño Que no me queméis Bueno, pues nada Bueno, pues nada Ya lo dejo En fin No contaba yo con esto Quiere ser que me despista Eva, Bruno Gracias por venir Y por favor Continuar con esto Porque es necesario Yo creo que es lo más importante Lo segundo más importante Muchísimas gracias De lunes a viernes a las 10 de la mañana Apunte, apunte Adiós, vamos Adiós, vamos André Buenafuente ¿Qué? André Buenafuente ¿Qué? André Buenafuente Y me hacéis aquí Hacer el espantapájaro Y con un poco respeto Yo he venido aquí más veces Y siempre me hacéis lo mismo Usted ya ha venido otra vez No me suena Yo soy Juan Ramón Juan Ramón Yo he venido aquí más Mira Levanta un brazo Levanta un brazo Señala a la cámara Di top Top Esta ya habéis reído de mí Ya está, ¿no? Pues llámeme que ya que me vengo Puedo hacer más ¿Cómo te llamas? Juan Ramón Juan Ramón, hola André Yo llamé a la agencia y digo Quiero un actor para esto No he engañado a nadie Yo soy actor Yo he hecho telos Yo soy espi Estoy giña de verdad, ¿eh? Ahí, venga, ya puedes Joder, démona Bueno, sin fracasar Ya caigo Es una falta de respeto Ya caigo Usted es Juan Ramón Si te lo estoy diciendo Ya caigo Juan Ramón Pero es que no me tratáis Con ningún respeto Me traéis aquí Solo enseñáis la cabeza Ya Que en el barrio me llaman El decapitado Bueno Yo tengo una expresión Corporal Sí Digna de mención Sí Yo soy un artista De pies a cabeza Solo enseñan la cabeza Yo he hecho danza clásica Yo me pongo de puntilla Así vertical Sí Mira lo que hago con los pies Mira Tú esto no lo vas a hacer Ni borracho Mira Es que no se ve Mira, con eso Calla Con la mano Juan Ramón Que no se ve Calla, calla Con la mano Mira Que no se ve Con la mano Con la mano Mira Tú esto no lo haces Ni loco Que no se ve Aprovechar mis facetas Artísticas Hombre Y llamarme Para hacer algo Importante Bueno Me comprometo a hacerlo De verdad Ahora me ha cogido Un poco de remordimiento Pero es lo que hay Ahora había ese trabajo Aprovechelo Tenemos un gorro Tenemos una cabeza Juan Ramón Poco respeto me tenés Me comprometo A buscarle un buen papel Para usted Pero de cuerpo Entonces He salido en Braveheart ¿Dónde? En Braveheart De extra De lejos En la batalla Salía Los mil guerreros Era el 250 Por la cola Por atrás Pero lo hacía clavado ¿Con estas gafas Salía en Braveheart? No, las gafas Me la hicieron quitar Entonces me despeñé Por el barranco No veía nada Muchas gracias Juan Ramón Ahí, para adentro Para adentro